Esta es la Cascada de la Arajita, ¡somprendente! Estoy ya a 500 metros de conocer la Cascada de la Arajita, ¡estoy muy emocionada! En este lugar hay que tener mucho cuidado porque vamos a hacer un cañonismo, ¡alguien se puede caer! Ya estoy muy cercada a la Cascada de la Arajita, ¡que es un patrio! Ya estoy muy cercada a la Cascada de la Arajita, ¡que es un patrio! ¡Cerimonio Natural de Santander! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!